Hola a todos y todas y bienvenidos a Rap Up. Bueno, este es el segundo vídeo, la segunda parte de La Paz del mes de diciembre y bueno, tengo que deciros que va a haber una tercera parte ya que hoy estamos a día 21 y tengo como 10 o 15 libros que he leído. Como ya habréis visto, estoy haciendo muchos maratones y bueno, de aquí del 21 al 31 seguramente haré un par de maratones o tres más para intentar llegar al reto de Woodridge y acabaré algunos libros más, así que, nada, quería dividirlo para que no fueran tan largos. Bueno, os voy a empezar hablando de dos, y que se me matan, de dos libros del mismo autor, de Roberto García Álvarez, por una parte H.P. Lovecraft, El caminante de Providence y por otra parte Edgar Allan Poe, el delante de Baltimore. La verdad es que me llamó mucho la atención la longitud de cada libro, como veis, este es de Lovecraft y este de Poe, creo que se ve una clara predilección del autor por uno de ellos, ya que no he entendido muy bien la longitud de uno, que son, a ver que os lo diré, casi 500 páginas y el otro que son unas 260. Pero bueno, son dos libros que me han encantado, que conocemos más de la vida de ambos autores y el porqué hicieron sus obras y demás, y bueno, me gustaron mucho. Luego, como ya sabéis, estoy últimamente mucho con Vlad Tepes, Lumanía, Drácula y demás, y bueno, me leí por una parte Vlad Drácula, de Antonio Satch, y Lumanía, tras la sombra de Drácula, de Viajes de Vida. Dos libros donde nos adentramos más en Transilvania y Rumanía y la vida de Vlad Tepes, desde que nace hasta que muere y un poquito más. La verdad es que estoy aprendiendo muchísimos datos, cada libro nuevo te cuenta una versión distinta o algo nuevo con respecto a los anteriores que he leído, con lo cual me estoy haciendo con una buena bibliografía sobre Vlad Tepes. Para los que no lo sepáis, que me imagino que sí, si habéis visto mis vídeos, es que se dice que Vlad Tepes es la persona en la que Bran Stoker basó su personaje de Drácula. Luego, también leí Objetivo Michael Jackson, de Concha Calleja, que aquí nos relata un poco lo que fue toda la vida de Michael Jackson y lo que le pudo llevar a morir como murió. Además hay muchas imágenes a lo largo de todo el libro. Y Concha Calleja nos va analizando un poco todo lo que hubo en la vida para que Michael Jackson acabara como acabó, como os decía. Me ha encantado ya que sí había algunas cosas que sabía, pero otras muchas que no. Bueno, sobre todo en torno a todo la... en relación a la muerte de Michael Jackson y todas las personas implicadas. Y si os gusta Michael Jackson, desde luego este libro está totalmente recomendable. También leí en 1916 el Titanic español de Pablo Villarubia Mauso, que nos habla sobre el príncipe de Asturias, un trasandrático de lujo, tipo el Titanic, que también se hundió en las aguas en una ruta que hacía hasta América. No me acuerdo ahora hasta dónde. Bueno, iba desde Europa hasta... hasta América y se hundió también. Y se ha conocido muy poco de él, muriendo casi tanta gente como en el Titanic. Quizás no se conoció tanto, porque era español y lo español no se suele atender a conocer, pero desde luego, si queréis saber más, yo os digo, se puede... puede haber muchas similitudes con el Titanic. También terminé con este, llevaba ya creo que un par de meses, Las voces del lago de Beatriz Esteban, de Editorial Nocturna. Este es un libro que me ha encantado. Luego, se ve a lo largo de todo el libro, aunque no te lo dicen hasta prácticamente el final, la enfermedad, una enfermedad, no voy a decir cuál porque no puedo decirlo, sino sería desvelar parte del argumento, pero se va analizando mucho de cómo es esta enfermedad y se va normalizando, con lo cual, totalmente es recomendable también. La verdad es que este mes estoy teniendo muy buenas lecturas. Luego, aunque no es un libro propiamente dicho, leí este Packers Londres de Aquel Destripador, que nos trae, pues, un follito por aquí y un par de mapas que nos desvela a todas las víctimas que hubo de Aquel Destripador, cuándo fue la última vez que se les vio, en qué momento, qué circunstancias y demás. Con lo cual, si os gusta este tema, esto es una forma rápida de leer historia. También he leído El Hijo del Arcoiris, de Lucy Chivimundo. Este es otro libro que trata una enfermedad, la depresión. Aquí lo digo directamente porque te lo plantea desde prácticamente el inicio del libro. Perdona si miro aquí, pero es donde tengo la cámara, aunque sé que está foco aquí. Como os digo, trata la depresión. Es una especie de diario de la protagonista, desde que se queda embarazada hasta varios años después, cuando se empieza a recuperar un poco, y nos lo va desgranando todo lo que ella siente por dentro. Con lo que, si queréis saber más de la depresión en general, es un buen libro. También me he leído Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Rob Stevenson. Bueno, en extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lo escuché en audiolibro a la vez que lo iba leyendo. Me ha gustado muchísimo la experiencia. Si os gustan los libros de terror gótico y demás tipo Drácula, desde luego, este es uno que tenéis que tener en vuestra biblioteca. Voy un poco rápido porque es que llevo ya como 6-7 minutos de vídeo, todavía me quedan algunos libros. Entonces, no quería que me durase más de 10 minutos el vídeo. También leí Malditas Películas, de Miguel Ángel Prieto, que aquí se nos desgranan varias películas, todo lo que hubo que hacer para llegar a rodarlas, y lo que pasó durante el rodaje y después. Hay películas muy conocidas, como, bueno, El Exorcista, ¿qué más tenemos por aquí? Puedes conocer. Bueno, El Exorcista, La Semilla del Diablo y demás. Y además nos trae fotografías, en algún caso, a ver si encuentro alguna. Ahora es cuando no encuentro ninguna. Pero hay fotografías en el libro, ¿eh? Bueno, a todos los que os gusta el cine de terror, este es un libro que debéis tener, porque además cuenta muchísimas anécdotas de lo que fue pasando la grabación. También he leído Un extraño asesinato y otras historias de Miguel Gallardo. Quizás este ha sido, no la decepción, pero sí que el libro que menos me ha gustado del mes es un cómic, donde se van entremezclando varias historias entre sí, de una forma muy rara. Sí que tiene coherencia, pero al mezclar varias historias y varios personajes, sin especificarnos el cambio, lo he visto rarísimo. Pero bueno, creo que no le di tan poca puntuación, le debí dar un 3 o así. También, en cómic, me leí Gio, de Junji Ito. Estaba buscando la posición así, que es un señor tocho, no sé cuántas páginas tiene, pero debe rondar cerca de las 400. Y bueno, es sobre unos peces que salen del mar con patas, invaden varias ciudades de Tokio. Me ha encantado, muy en la línea de Junji Ito. Desde luego, si sois fans del autor, deberéis leerlo. Aunque pueda parecer largo y os le parece, que a mí me pasaba. Luego, una vez que lo coges, lo devoras totalmente. Luego tengo también otro que escuché en el libro, la vez que fui leyendo, fue el mensaje de Pandora, de Javier Cielo, que fue premio Planeta del año pasado, de 2019. Puede ser, a ver... No, 2020. Y no es premio Planeta, es que lo publicó Planeta. Él fue premio Planeta con otro libro en 2017, una cosa así. No me acuerdo ahora con cuál fue. Pero bueno, esto va en forma como de cartas epistolares, de una tía y su sobrina, en la que le va contando cosas sobre la pandemia, además de muchas otras cosas que han pasado juntas en su vida, para llegar a darle un mensaje. No voy a decir cuál, pero bueno. Para eso tendréis que leer el libro. Otro libro que leí en audiolibro, a la vez que iba leyendo, es Muerta en el Nilo, de Agatha Christie. Este es un libro que me gustó mucho. Y por primera vez en un libro del Cules Poirot. A ver, no es que lleve muchos libros leídos de Poirot, pero creo que es el tercero, si no me equivoco. Nunca había pillado quién era el asesino, me lo hubiera sospechado ni nada. Y en este caso sí que fui sospechando alguna cosa al principio, aunque tenía ideas vagas, pero sí que fui averiguando algo. Y bueno, me gustó. Y luego el último libro que he leído de esta tanda, es Cazadores de Fantasmas, de Edith y Lorraine Warren, con Robert David Chase, este libro, donde se nos van contando, a través de historias y de entrevistas, varios casos que han llevado estos famosos investigadores paranormales. Además, bueno, muchas veces hay entrevistas y palabras que han dicho los propios investigadores, y está genial. Y bueno, no he logrado llegar a los 10 minutos, pero casi, o sea, quedarme me refiero. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.